Hola amigos de FullDeporte.pe y de Depor, bienvenidos a una nueva jornada en nuestro programa. Ahora estamos saliendo a través de YouTube y también a través de Facebook, tanto en las cuentas de Depor como de FullDeporte. De manera que un saludo cordial a todos. Estamos junto a Carlos Univazo, a Pamela Ríos. Estamos también con un invitado especial que ya habíamos anunciado a través de nuestras redes sociales y que nos recibe desde su hogar allá en Holanda, en la ciudad de Emen. Entiendo que es de donde está brindando sus servicios como jugador profesional. Sergio Peña, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ti ya a la medianoche, entiendo, allá en Holanda. Buenas tardes para nosotros aquí en Lima. Sergio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, todo muy bien. Espero que ustedes también. Bueno, ante todo, ¿la familia bien? ¿Todo tranquilo con el tema del coronavirus? Ahí en Holanda, ¿se tranquilizaron las cosas? Sí, aquí, bueno, aquí siempre estuvo, o sea, también se está viviendo lo del coronavirus, pero siempre estuvo todo medio normal, ¿no? O sea, acá no le tomaron... Estuvo bajo control. Sí, no bajo control, pero no es que fue algo muy fuerte, ¿no? Acá la gente lo sigue viviendo normal, a partir del lunes ya abre todo absolutamente... Siempre estuvo todo abierto, menos las discotecas y el fútbol, pero de ahí todo lo demás siempre estuvo abierto. Entonces, a partir del lunes ya empiezan a abrir las cafeterías, los bares, los restaurantes que estuvieron cerrados también, pero de ahí todo lo demás estuvo normal, los supermercados, la gente no tenía restricción de salida, así que estuvo todo medio normal. Sergio, antes de dar pase a mis compañeros, ¿cómo calificarías tu temporada este año en el Emen, donde te vimos varias veces, siempre como titular, como figura muchas veces, inclusive integrando el equipo ideal de la fecha en más de una ocasión, pero ¿cómo calificarías tú esta temporada, comparada con otras en Granada, por ejemplo, o en el Tondelá en Portugal? Una temporada bastante buena, bastante positiva para mi carrera, en un lugar que en realidad, siendo totalmente sincero, no esperé que las cosas se iban a dar como se dieron para mí, un lugar que no esperé que fuera tan bueno como lo es, tampoco, Emen, una ciudad bastante bonita, un club bastante bonito, bien construido, súper profesional, y sobre todo los compañeros y el compañero técnico que me tocó, me tocó un compañero técnico bastante bueno, que confió al 100% en mí desde que llegué, y los compañeros que me ayudaron un montón, me ayudaron un montón para hacer una temporada bastante buena, una temporada bastante positiva para mí, y sobre todo de que el equipo terminó bien, terminó con buenas sensaciones, terminamos bien, y el otro año tengo entendido que el club, el dueño del club, y todos los socios, todo el mundo quiere, están ilusionados con clasificar a Europa, que es la idea. Carlos Univazo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Edi, Sergio, muchachos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. A preguntarte, Sergio, respecto a la actualidad, hay varias novedades aquí en Perú respecto a la selección, una que el fútbol está aparentemente cercano a volver en julio, y las eliminatorias serían en septiembre, con Bolivia y con Venezuela aparentemente, porque las fechas iniciales se correrían al 2022. ¿Tú preferirías esa condición, empezar con Venezuela y Bolivia, o crees que se debería respetar el calendario y empezar con lo previsto, con Paraguay y Brasil? Hola, ¿cómo estás? Mira, la verdad, en este momento me da igual jugar con quien sea, quiero jugar fútbol, y sea quien sea, quien toque enfrentar, sea con la selección, si todo se va bien, y bueno, me toca estar convocado. Bueno, la selección está preparada para enfrentar a quien sea, en el momento que sea. En la selección están los mejores jugadores de Perú, los que están mejor en el momento que el comando técnico hace la convocatoria, y la verdad que yo creo que tanto a mí como a todos los jugadores peruanos, y a todos los que son usualmente convocados, te lo digo entre comillas, porque siempre hay novedades, pero yo creo que todos están preparados para jugar con quien sea, eso creo que no es un problema para la selección. ¿Has conversado con Ricardo Gareca últimamente, más o menos que han compartido ustedes, de lo que se puede contar? No, no, yo creo que, bueno, hemos conversado, estamos haciendo un entrenamiento por estas vías que son, por Zoom, estamos haciendo entrenamientos para, bueno, más que entrenamientos, conversando, ¿no?, para ver cómo estamos, para ver cómo nos sentimos, para ver cómo llegamos, para ver cómo están todas las cosas, por todos los clubes de los jugadores que son peruanos, y la verdad es que hemos conversado bastante sobre las eliminatorias, ¿no?, que es lo más próximo, y lo más importante también. Entonces, lo que hemos conversado es, es de cómo llegamos a las eliminatorias, cómo nos sentimos, cómo creemos que vamos a llegar también, y tengo entendido, por lo que hemos hablado últimamente, que las eliminatorias empiezan, de todas maneras, en septiembre. Entonces, también quieren estar al tanto de que estemos entrenando, de que estemos bien, de que estemos cuidándonos, y que no nos relajemos, ¿no?, porque nuestros equipos no sabemos cuándo continuará todo, pero en la selección sabemos que en septiembre. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pamelita. Sí, bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están viendo, y para Sergio Peña, que nos acompaña el día de hoy en el programa. Yo tengo dos preguntitas. Uno, sobre justamente lo que estás mencionando, ¿no? ¿Cómo crees tú que llegarías a septiembre a las eliminatorias, en el caso de ser convocado? Y otra, relacionada a lo que ha estado declarando el profesor Ricardo Gareca en estos últimos días, donde deslizó incluso la posibilidad de que juegue nuestras dos primeras fechas con jugadores que juegan en los equipos aquí de la Liga Nacional, ¿qué es lo que tú opinas también al respecto? Bueno, en mi caso yo siempre quiero estar en la selección. Yo me estoy entrenando solo, de la manera que puedo, me estoy entrenando, me estoy preparando, porque como te dije en su momento, como respondí, no sabemos cuándo van a empezar los torneos en los equipos. En mi caso se ha dicho que en septiembre, pero así como está lo del virus y como sigue avanzando, todo está normalizándose en todo el mundo, pero nunca se sabe qué va a pasar más adelante. Entonces, pero en el tema de selección, la selección sabemos que empieza en septiembre. Entonces, en mi caso yo quiero jugar las eliminatorias de la manera que sea, por eso me estoy preparando, estoy entrenando, pero ahí escuché y leí también que el profe dijo que en caso de que tenga que jugar con jugadores que jueguen en el torneo local, porque el fútbol peruano va a iniciar pronto, lo va a hacer. Y yo creo que el torneo local y los jugadores del torneo local están preparados para eso. Si bien es cierto y no vamos a hacernos los ciegos, pero el fútbol peruano a lo mejor está un paso más atrasado o no sé cuánto del fútbol europeo o del fútbol de algunos de los países que juegan algunos jugadores que son considerados por la selección normalmente, pero yo creo que hay muchos jugadores con mucha experiencia, con mucho talento que han sido ya convocados a la selección y yo creo que si son convocados para las fechas que vienen o para todas las fechas que vengan, en caso de que el comando técnico los considere, yo creo que estamos todos preparados para estar en la selección y ya se ha demostrado. Te quiero hacer una pregunta, Sergio, pero antes te quiero contar que si quieres que te lleven las cosas a tu casa de primera necesidad, tienes que llamar, tienes que escribir a Lumingo.com. Entra a Lumingo.com a solo 3 soles el delivery, te llevan los productos de primera necesidad hasta tu casa, Lumingo.com, la tienda online que está...